En México hay 39 millones de niños y niñas adolescentes que representan a la tercera parte de la población del país. Y en los últimos años ha quedado clara su vulnerabilidad frente a problemas como la migración, la violencia escolar, el trabajo infantil, la salud o la trata de personas. Y estas son las razones por las que el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa preferente sobre un proyecto de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca, entre otras cosas, imponer obligaciones a las autoridades federales, estatales y municipales para homologar la protección a los menores y regular con más profundidad sus derechos, además de que se va a crear el Sistema Nacional de Protección Integral, así como procuradurías para su protección. La nueva ley deberá estar lista en los primeros 30 días del período ordinario, es decir, a finales de este mes. La ventaja es que ya van muy avanzados los acuerdos entre todos los partidos políticos y prueba de ello es que se dictaminan en seis comisiones y que participan la mitad de los senadores. Tiene un consenso mayor al que lograron las recientes reformas estructurales. Esta noche platicaremos con tres senadores que están afinando esta nueva legislación a favor de nuestros niños y nuestros jóvenes. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da un placer enorme recibir esta noche en el programa a tres senadores de la República. Está con nosotros la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Está la senadora Hilda Flores, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Y también se encuentra el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación. Señores senadores, bienvenidos. Gracias por estar aquí conmigo. Buenas noches. Muy buenas noches. El tema de verdad de la integridad, la seguridad de nuestros niños y de nuestros adolescentes es algo que nos pega no nada más desde el punto de vista político, ciertamente, sino a nivel muy personal como madre de familia. Ahora bien, yo quisiera saber, senadores, ¿quiénes de todos los senadores que están ahorita ahí en la Cámara se atreverían a decir no a una iniciativa de ley como estas, por Dios? Estamos viendo diferentes opciones y hablábamos de que estamos construyendo aproximaciones. Primero, ya hay leyes que tratan el tema de la violencia. Sin embargo, o no se conocen, o no se aplican de manera articulada y siempre hay lugar para perfeccionamiento. Voy a poner dos ejemplos. Uno, la Ley General de Educación tiene 85 artículos, 23 de ellos se refieren al tema de paz y de violencia en las escuelas. Y establece, por ejemplo, que debe haber consejos de participación escolar donde están los padres de familia, los maestros, los alumnos, los directivos, de alguna manera interactuando. Y segundo, en este momento, en la iniciativa preferente que nos turnó el señor presidente Peña, se está hablando de una ley general para la atención de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y puede ser como un eje troncal para que precisamente atendamos, entre otras cosas, el tema de violencia y se derive a otras leyes particulares para su mejor resolución. Otros piensan que podría haber una ley especial para el tema de la violencia. Algunos pensamos que es más bien de una ley general y que debe aplicarse de una manera complementaria. Hay que reconocer que la ley sola no cambia la realidad. No, por supuesto que no. Y si no se aplica, menos. Si no se aplica menos. Claro. La Ley General de Educación, en los últimos 20 años se ha cambiado más de 200 veces. Qué barbaridad. Si de eso se tratase, México sería el país más sobre resuelta, campeón en materia educativa y lamentablemente no lo somos. Por eso, en una coordinación transversal, las tres comisiones, más la de infancia y la de adolescencia, en ambas cámaras estamos buscando un paquete. Y estamos trabajando con UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Atención de la Niñez. Y el 4 de julio tuvimos un evento muy exitoso en la Cámara de Diputados. Vino la comisionada especial para el tema de violencia, doña Marta Santos Pais, que viene de la oficina del secretario de Naciones Unidas, UNICEF, para ver cuáles son algunas de las mejores prácticas en el mundo. Y lo mismo vino una viceministra de Costa Rica, doña Rocío Solís, que nos estuvo platicando. Y Costa Rica es como un estado pequeño mexicano. Sí, sí, pero además allá no tienen ciertamente el nivel de problemas que tenemos aquí. Tiene cuatro y medio millones de habitantes, que es parecido a algunos de los estados del país. Así es. Y estamos trabajando de manera muy cordial y por eso es que estamos construyendo juntos. Finalmente, hoy por hoy, yo quisiera que me comentaran, senadora, qué va a pasar justamente con esta ley. Porque volvemos a lo mismo. Uno puede hacer leyes maravillosas, perfectibles si tú quieres, etcétera. Pero, ¿dónde vamos a encontrar la voluntad política para que este tipo de ley se aplique? Porque si no, va a quedar como letra muerta. Bueno, en primer lugar, en articularla. Es decir, establecer con puntualidad cada uno de sus preceptos, tomando consideración de las propuestas que han hecho las organizaciones no gubernamentales, especialistas en la materia, que tienen una gran experiencia y muchos años luchando por los derechos de la niñez. UNICEF, como ya se mencionó, otras organizaciones internacionales que también tienen propuestas importantes, específicamente las de Naciones Unidas. Hay recomendaciones del Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas al Estado mexicano de lo que tiene que hacer, en específico, en esta ley general. Y me parece que hay una muy buena actitud de las y los senadores de todos los grupos parlamentarios. Eso te permite, nos permite, trabajar en un piso muy seguro. Como tú decías al principio, no es una reforma, no es una ley que tenga controversia, aparentemente. No más eso faltaba, imagínate. No más, como las que acabamos de resolver. Pero sí hay algunas cuestiones que tenemos que puntualizar. Por ejemplo, el sistema de protección. ¿Qué magnitud va a tener este sistema? ¿Quién lo debe presidir? ¿Cuáles deben ser sus características que queden integradas debidamente en el programa? A partir de definir cuáles son las responsabilidades, obligaciones que tienen cada una de las dependencias, que articuladas transversalmente en un sistema, tienen que tener como objetivo común garantizar integralmente todos los derechos de niñas y niños de todas las niñas y niños que están en el país. No solamente mexicanos, los que llegan, los que transitan en el país, aunque no sean mexicanos, como lo dice la Constitución. Sí, porque no podemos pensar en ciudadanos de primera y de segunda, vamos, o sea, no se vale. El hecho de que no sean mexicanos de ninguna manera autoriza a nuestras autoridades para abusar de ellos. Claro, claro. Y entonces me parece que eso es un buen camino. Ahora, ¿cómo lo vamos a concretar? Nosotros estamos ahorita justamente en la etapa, venimos de una reunión de trabajo de comisiones y justamente estamos definiendo ir siempre a lo más. Claro. Para que podamos responder debidamente a lo que nos están exigiendo desde las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. Una vez que esto se resuelva, senadora, ¿cuándo podremos los ciudadanos ver aterrizada esta ley? Porque de repente nos hablan de todas las leyes que se aprobaron a lo largo de estos dos años del presidente Peña, pero te dicen, bueno, pues es que se va a aplicar hasta dentro de cinco o hasta dentro de cuatro o hasta dentro de tres. Y entonces los ciudadanos decimos, ¿y por qué se tardan tanto tiempo? Se crean una serie de expectativas. Entonces yo quisiera que me digueras para cuándo podemos verlo ya reflejado en una realidad, para que de alguna manera efectivamente se puedan garantizar los derechos de los niños, que por desgracia hoy por hoy yo no los veo, ¿eh, senadora? Bueno, primero que nada quisiera hacer una, una, resaltar algo muy importante ahora que estamos platicando del contexto de esta iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto. Número uno, hoy tenemos la gran oportunidad en México de que por fin podamos poner en la agenda pública y en la agenda legislativa el tema de atención y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es importante resaltar que hace 14 años hemos estado teniendo el requerimiento de parte de UNICEF de que pasemos de una ley asistencialista que tenemos desde el año 2000 a pasar a una ley que le dé certidumbre de que los derechos de la niña, niños y adolescentes van a quedar salvaguardados, que va a haber garantía de que sus derechos van a ser respetados. Y esto, son buenas nuevas para el país, son buenas nuevas para México. Por supuesto que sí. Tenemos que subrayar, además, que queremos los legisladores, por supuesto, y por eso estamos trabajando especialmente en el Senado de la República, para que estamos en fechas próximas, en noviembre específicamente, cumpliéndose 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Así es. Y esto, pues, hablará bien de México, que hoy por fin estemos de verdad dándole el nivel de atención que merece este sector de la población, que como tú decías al inicio del programa, estamos hablando de la tercera parte de quien habita este país y es imposible que los tengamos... Rezagados. Rezagados de lo que una persona que sujeta de derechos no puede quedar al margen de ellos. Y sobre todo porque vienen siendo el sector más vulnerable de la población. Y si vemos, aunado a esto, temas como el bullying, que ya estamos hablando, o el acoso escolar o violencia escolar, pero agregamos temas como desnutrición, obesidad infantil, que tenemos también índices estratosféricos y un problema que se va a hacer mayúsculo a lo largo de los años. Estamos viendo temas de migración, como ya hablábamos, donde las niñas y los niños están ahí presentes. Vemos temas como trata de personas donde también las niñas y los niños están presentes. Es decir, hay muchos temas. Hay muchos temas. Por eso le damos la bienvenida a esta iniciativa. Estamos hoy construyendo juntos los consensos para que esta iniciativa preferente... ¿Cuándo, senadora? ...pueda quedar ya aprobada, como lo marca la ley de parte del Senado de la República, en los primeros... en los 30 días que la Constitución señala, pasa a la Cámara Revisora para el proceso legislativo correspondiente. Y estamos hablando, por supuesto, dentro de transitorios hay fechas, hay plazos establecidos que en los próximos 180 días. 180 días. Pues, señores, yo les digo una cosa. Vamos a estar aquí pendientes de todo lo que hagan ustedes. Y les vamos a dar seguimiento puntual, porque realmente es un tema que nos afecta a todos. Sí, claro. Absolutamente. Aquí los agresores no llegan y dicen, el niño, tú eres hijo de un panista o de un perredista o de un priista, y por eso te va a dar en la torre. No. A todo mundo nos agarra por parejo. Y realmente todos los adultos estamos con una enorme responsabilidad. para poder cuidar a nuestras criaturas, que no son el futuro, son el presente en nuestro país. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Muchísimas gracias, señores y señoras senadoras. No se pierdan nuestro próximo programa, México y ve, tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Con Ucrania de por medio, Occidente y Rusia están viviendo la mayor confrontación directa desde la Guerra Fría. La Unión Europea decidió aplicar sanciones más duras a Rusia, con medidas que afectan por primera vez al sector petrolero y suponen mayores restricciones a la banca y empresas rusas. Vladimir Putin ya había advertido que respondería en cuanto se hicieran efectivas. Amenazó, entre otras represalias, con cerrar el espacio aéreo hacia Asia y prohibir los vuelos sobre territorio ruso de las aerolíneas de Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos bloques son conscientes de que el intercambio de sanciones daña aún más la situación económica de sus propios países. Por explicarlo con alguna simple metáfora, están durmiendo con el enemigo, porque la realidad es que sus economías son interdependientes. Gran parte de los ingresos rusos provienen del petróleo y gas que le venden a Europa, y Europa compra a Rusia un tercio de la energía que consume. Así las cosas, cualquier castigo comercial, económico o financiero, termina revirtiéndose en contra de quien lo está aplicando. ¡Gracias!